Haciendo la diferencia Antioquia es reconocida por la vena comercial de su gente, emprendedora por excelencia y estos dos jóvenes no son la excepción Diego y Frank, conscientes del potencial de la producción campesina de Panela le ponen el alma a ayudar a centenares de familias del municipio de Girardota que estaban a punto de cerrar sus trapiches por la baja comercialización del producto Con ellos ya trabajamos muy bueno porque ya la miel tiene muy buen precio Los productos derivados de la panela tienen una buena salida en el mercado y también mejores precios Como Beatriz Mesa, otros campesinos aprendieron a fabricarlos gracias a la experiencia de los jóvenes emprendedores Desarrollamos mieles vírgenes de caña, trabajamos con aromáticas saborizadas, aromáticas de panela Pensamos que la mejor forma de construir país era apoyar el campo y evitar que las comunidades campesinas por falta de oportunidades llegaran a engrosar las filas de miseria de las ciudades Los campesinos afirman que después de que Diego y Frank llegaron a sus trapiches ganan hasta 800 mil pesos más de lo que recibían antes cuando vendían solamente panela Estos pelados están apoyando bien al campesino Estos dos jóvenes trabajan en 10 trapiches del departamento de Antioquia Y en otros cuatro del departamento de Caldas Ayudan a más de 100 familias campesinas y en estos momentos están exportando sus conocimientos a campesinos de México y Ecuador Ellos no solo instruyen a los campesinos en productos derivados de la panela sino que también les ayudan a vender en almacenes de cadena generando así una mayor ganancia para sus negocios